Yo soy muy especial con nuestro gran amigo Chauquimis, que es el fin de los bailes de la banda Garruda, y la banda de los petronejos, muy buena en el carmen, poniendo hacia los... Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que lo hemos titulado como la cumbia, la cumbia petrolera, pero se define como la cumbia petroloca, una de las nuevas aquellas abrazas de mis trapedidas, señores. Vamos a bailar. A la vez que les realizamos la buena música de Colombia, señores, se nos posee un más grande abrazo de Andero, que apenas acaba de llegar a una quina, pero no es una quina de equipo condenado en octubre, pero es el lujo, el sabor, el sonido y el personal, con la organización y bienvenidos a México, espero que llegue allá en Colombia, Colombia, mi gran amigo Blas, que cruza mucho esa cumbia, dice Jorge, ¿podrías en la cumbia petrolera? Claro que sí, vamos a llegar a esa cumbia con unos papillos, que es un traguero de un celular, nunca les digo quiénes son, y me la saco, vamos allá, el tema nos dice que es una cumbia petrolera. La quisa, la quisa, la quisa. Andale. Sonido, sonido a la perna 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 Cumbre procesa, la cumbre petrolera La cumbre petrolera La cumbre es que venida cumbia, sabreza ¿Cómo dice? La cumbre es que venida cumbia, la cumbre es que venida El chaval, el roperito, la inclinación de los pies ¿Vengan la perdida? Lechula perdida en el final La chaval, la cumbre es que venida La chaval, la cumbre es que venida La chaval, la cumbre es que venida Marcos Unidas, Maestro Hermanos Hurones Amigos de Tequis y Salsa Emporce de Rosas Galera Ya presentes Margerito de la Salsa ¡Gracias por ver!